Y ahora mismo te hago una pregunta, ¿qué estás haciendo por ti? Te lo pregunto precisamente porque hoy es el Día Internacional del Autocuidado, una materia en la que existen un sinfín de mitos sobre la mejor manera de mantenernos saludables. Fíjate que un grupo de dermatólogos le está pidiendo a las personas que compren suplementos de colágeno debido a los efectos secundarios que generarían. Vamos a saludar en este momento y en vivo al doctor Daniel Campos, experto en estética médica y antiedad, para que nos lo aclare todo. Doctor Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntame por favor, ¿por qué es necesario el colágeno en nuestro cuerpo? Fíjate, Borja, el colágeno es la base fundadora de que tengamos una piel saludable, una piel que se vea en el rostro, por ejemplo, llenito. También ayuda con las articulaciones y con la salud de la piel en general. Y es algo que desafortunadamente perdemos a través del tiempo y es muy importante tratar de reemplazarlo siempre que sea posible. Ahora, también me gustaría darle la recomendación a las personas que nos están viendo, doctor, sobre los posibles efectos secundarios de estos suplementos de colágeno. ¿Qué debemos saber? Mira, es muy importante que sepan que no todos los suplementos de colágeno funcionan. El suplemento que yo recomiendo y que la comunidad médica en general recomienda es el colágeno hidrolisado. Es un colágeno que es procesado, un proceso que es bastante costoso. Entonces, este tipo de suplemento que sí es efectivo tiende a ser un poquito costoso. Así que cuidado con esas versiones baratas porque al final no le funcionan. También tienen que tener en cuenta el grado de pureza. ¿Por qué? Porque si va agregado algunos ingredientes que pueden hacer que tus riñones, por ejemplo, se esfuercen demasiado o que tu hígado se esfuercen demasiado. Así que es muy importante que el colágeno que compren sea hidrolisado y de una fuente, obviamente, fidedigna, una fuente respetada, digamos, dentro de la comunidad médica. Sin duda, doctor, son excelentes recomendaciones. Pero ahora, si queremos obtener el colágeno de una manera natural, ¿cuáles son los mejores alimentos que tienen colágeno? Mira, es muy importante que tengamos en cuenta que el colágeno no está en todos los alimentos, pero sí en varios, como por ejemplo la gelatina, la fuente más, digamos, hasta sabrosa de ingerir el colágeno. Los alimentos en la gelatina, también el caldo de hueso, algunas carnes, los productos lácteos también. Así que tenemos una variedad amplia de alimentos que nos pueden aportar ese beneficio del colágeno sin necesidad de un suplemento y eso también ayudar a estar fuera del sol. Eso hace que la piel no se fotoenvejezca, que es un proceso en el cual el colágeno se va más rápido de la piel. Así que ojo con el sol también. Pues son excelentes recomendaciones, doctor Campos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital.